Seguimos Mi amigo es Tali Zapata Corazo ¡Puema! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sabrosura, sabrosura! ¡Vamos la ranga! ¡Y la palma, y la palma! ¡Eh! 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 ¡Salud! Deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Dejeras engañado y de la boca afuera me deseas verte Pero dentro de ti quisieras que en primera me llegue la muerte Haga lo que hagas, a la igaña no vas a morrer No jugaste mal, ¿qué quieres que haga? No jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Lejos al final se cae Y gracias a Dios sostiene buena fe y es lo que vale No te despediré, yo te da, me das Guardé tu rabia No te deseo mal, que en esa sabía vida el que danza en la paga No te deseo mal, que en esa sabía vida el que danza en la paga No te deseo mal, que en esa sabía vida el que danza en la paga Y la mano para arriba a Barranga Y Barranga, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Que levanta la mano, arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la gente de Barranga? Las palmas, las palmas, que suene, que suene Que rico sabor, feliz aniversario Barranga Yo soy que tú deseas para mí que me vaya mal Yo soy que alegraría en tu interior que todo se me trunque De que me has engañado y de la boca afuera me deseas verte Pero dentro de ti quisieras que en primera me llegue la muerte A lo que hagas, a la misma ya no vas a poder O al que mal que quieres que hagas te tocó verte Con tantos engaños no te llegas lejos, al final se cae Y gracias a Dios, a tu de buena fe y es lo que vale Cuando te desviles, vename la muerte, muerde tu rabia No te deseo mal, que hay que danza de a mí del que la se la paga Muérdeme, vename la muerte, muerde tu rabia No te deseo mal, que hay que danza de a mí del que la se la paga Calimaña te tocó verte, calimaña no vas a poder Envidia, me tiene que envidia, me tiene que envidia, me tiene que envidia Y esa mano para arriba, todo el mundo Levanté la mano, barranca Y la palma, y la palma, y la palma hasta arriba ¡Eh! 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 ¡El aniversario barranca! Y esa mano para arriba